Fiesta Allí voy a encontrar amigos de verdad Que bien voy a pasarlo en la fiesta La fiesta llena el corazón El mundo cambia de color Juntos bailaremos tú y yo La fiesta pronto va a empezar Un mundo lleno de amistad Vamos todos juntos a cantar Hoy la gente tiene que brindar Al amor y a la felicidad Esta noche hay una fiesta Vamos todos a la fiesta La noche acabará El día llegará El sol también vendrá a nuestra fiesta Luzes brillan en la fiesta Hay música en nuestra fiesta Allí voy a encontrar amigos de verdad Que bien voy a pasarlo en la fiesta Esta noche hay una fiesta Esta noche hay una fiesta Vamos todos a la fiesta La noche acabará El día llegará El sol también vendrá a nuestra fiesta Fiesta Luces brillan en la fiesta Hay música en nuestra fiesta Allí voy a encontrar amigos de verdad Que bien voy a pasarlo en la fiesta La noche hay una fiesta Que bien voy a encontrar